Un hombre fue asesinado a tiros en la pequeña Habana en la madrugada de este martes. Mi colega Victoria Joseph se une en directo con los detalles de esta tragedia y nos cuenta más. Victoria, muy buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. Las autoridades informaron que el hecho se desencadenó tras una discusión entre la víctima y otro hombre que una vez que disparó, huyó del lugar. Luego de recibir una alerta de disparos a través del sistema ShotSpotter a las 3 y 45 minutos de la madrugada de este martes, la policía de Miami respondió al área de la 12 Court y la calle 8 en la pequeña Habana. Cuando nuestros oficiales llegaron a la escena, encontraron un hombre, aparentemente latino, en sus 30, que había sufrido de un balazo. Nuestros detectives llegaron a la escena. El departamento de Fire Rescue también respondió a la escena donde lo declararon de que había fallecido. Según las autoridades, inicialmente la víctima estaba dentro de un automóvil. Salió de él en algún momento y discutió con otro hombre antes de recibir un disparo. Este video de vigilancia muestra el vehículo de la víctima cuando iba conduciendo por la calle y segundos después se observa un segundo automóvil manejando en dirección opuesta. Aún se desconoce si ese otro automóvil está relacionado con el tiroteo. Hubo algún tipo de discusión entre la víctima y un sujeto en el cual el sujeto le disparó a la víctima matándolo en la escena. Esta investigación todavía está corriente y estamos tratando de determinar qué fue lo que sucedió y por qué sucedió. El tiroteo mortal ocurrió justo en la entrada de una casa. Quien reside en el lugar nos contó que no conoce a la víctima y tampoco escuchó los disparos. No sabemos nada, no estábamos durmiendo y cuando vimos los bomberos ahí, pues eso salió y no sabíamos nada. Pensábamos que estaban lavando la calle hasta que vimos la noticia del nuevo día y entonces ahí nos enteramos. Aquí siempre he vivido bien, nunca me ha pasado nada. Yo vivo ocho años aquí. Daniel, el caso continúa bajo investigación. Nosotros ampliaremos esta información en nuestras próximas emisiones. Por ahora, retorno al pase contigo al estudio.